Y no, primero que nada queríamos decirle que bueno, lamentamos lo que ha pasado, fue un accidente, nosotros venimos trabajando, realmente eran 3 de la mañana, venimos trabajando con la gente nuestra, los camiones, y bueno, nos encontramos un disturbio en un boliche, y se nos cruza una persona que realmente no sabemos ni cómo, nada, porque de verdad vienen peleando creo para el lado de la calle, y una cosa así, es lo que comentó la gente que estaba ahí, el chofer, nosotros lamentamos lo que ha pasado, estamos apoyando a nuestro compañero que lo tenemos detenido desde ayer, estamos a disposición de él, hemos estado continuamente con él, los compañeros de trabajo, la familia, le hemos estado dando todo el apoyo necesario que necesitaba para este caso, la primera vez que nos pasa una situación de esta, pero bueno, estamos ahora, él está en el juzgado, ya creo que está declarando, así que bueno, calculamos que depende de la justicia, a ver si lo va a dejar en libertad hoy, no sabemos, todavía estamos esperando. Salvo, ¿nos puede contar cuál es la situación del empleado, cuántos años hace que trabaja en Contravili? No, en realidad no es empleado, sino es un asociado a la empresa que trabaja aproximadamente 4 años con nosotros, y que tenemos, bueno, tenemos todo, carnet profesional, todo, un buen muchacho, un laburante, bueno, que, bueno, una cosa de estas, lo lastima él, lo lastima a nosotros, lo lastimó a las familias, porque en estos casos estas cosas por ahí no están previstas de lo que puede pasar. Bueno, vamos a ver.